Cuéntame, esto es una acacia Esto es una acacia, pertenece a la familia de las leguminosas porque normalmente los frutos de esa familia vegetal se caracterizan porque son así en vaina Entonces, puedes decir que es una leguminosa, todos los arbolitos que veas son de este tipo de minas La carga, o sea, se ven los gritos, los sucios Que está aquí haciendo la compañera, hace la observación Y es que se alcanza a notar que del río Negro viene una carga de sedimentos y de contaminación más fuerte hacia abajo Vean ustedes que el agua que sale del río Negro es muchísimo más turbia Se alcanza a ver lo negro cuando llega ahí Y les estaba contando que dentro de los sistemas para disminuir el flujo del agua Yo les llamo como el luvia de su droga y no se llama así la estructura Para tratar de frenar el agua, el curso del río ha generado algunos problemas Porque como el río arrastra sedimentos y materiales, esas estructuras las retienen O sea, es claro, prenden el flujo del agua pero acumulan sedimentos Y se empiezan a acumular muchos sedimentos Se llama baflis, que hace multiplicar la energía con la que viene, pega Y se supone que el pegar se necesita energía y precipita los sedimentos que hay Por eso se hace en forma como una culebrita ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, como la carga es tan amplia, en las épocas secas les ha tocado meter maquinaria Yo les contaba que el semestre pasado uno los veía para remover sedimentos Porque es que si se acumula mucho sedimentos, entonces empiezan a traer los malos olores El problema de plagas, lo que están diciendo aquí también las compañeras Aumenta el nivel del agua Porque ahí se acumula Entonces, es bastante difícil En fin, hay algunas medidas que se toma para tratar de solucionar Pero esas medidas a veces generan también otros problemas ¿Listo? Y aquí está por lo que les contábamos de la carga contaminante de los litros Río Nuevo Río Nuevo, Río Negro y el Salitre que viene acá en el centro Resulta que la cuenca Salitre tiene unos límites particulares Dijimos que nace en el arcovisco celoriente Hacia el occidente, entonces limita con el río Bogotá Hacia el sur, con la cuenca del Pucha, se encuentra con ellos Y hacia el norte, limita con la cuenca que vamos a ver ahorita Que es la cuenca del río Torca No es una cuenca, digamos, por ejemplo, de parte de los territorios ambientales de la ciudad y demás Porque es una cuenca que está, digamos, en vía de extinción Ya tiene muy, muy pocos puntos naturales La mayoría está incubada Entonces, digamos que los procesos que le generan ahí ya son muy pocos No obstante, entonces ustedes vieron hace unos meses Que hubo unas inundaciones muy fuertes Por la autopista norte y hacia el lado de los cultivos de flores Como están en el noticiero, a la gente le tocaba pasar Así que en Canoa, ese fue el río Torca Que es el que vamos a ver ahorita El río Torca nace en la zona norte de los cerros orientales Digamos que es la que está más al norte de toda la ciudad Y casi desde su nacimiento empieza a ser canalizado Completamente canalizado y ya después estuvo Entonces, digamos que se pierde su conexión y su dinámica con las otras cuencas de la ciudad Pero igual es importante Este río Torca alberga, o digamos, o gracias a la cuenca del Torca Se generan dos humedales muy importantes en la ciudad Ahora dos, inicialmente uno Que le llaman el complejo Torca-Guaymaral Todo esto solo era un solo humedal Y le atravesaron la autopista norte Al atravesarla, pues los dividieron, los fragmentaron Entonces le llaman complejo Torca Arriba de la autopista Guaymaral Abajo de la autopista El Guaymaral está en predios privados completamente En fincas, en colegios, parte de Lima Pero igual hay un proceso comunitario que espero que podamos tener la compañía de ellos Para que nos cuenten de qué se trata Porque digamos que tienen un proceso menos fuerte Y un poco más abandonado Entonces las condiciones del Torca son más complicadas, por decirlo de alguna manera Eso también aumenta las inundaciones Como esto era una zona de humedal Y además la autopista que se dio construida un poco más abajo Se ve el corte de los humedales Cuando llore mucho, pues el agua tapa la avenida Y eso se convirtió en un problema muy grande Estos humedales desafortunadamente yo creo que son como un poco de los más olvidados Por decirlo así fue del distrito No hacen parte de los humedales del distrito Por lo tanto no tienen una administración pública Sino que principalmente su protección ha sido a partir de procesos comunitarios Principalmente Están como cerca a la rueda ya, ¿no? Están en el borde urbano rural de la ciudad En total el humedal tiene 73 hectáreas De las cuales 24 hectáreas Pertemisión a la localidad de Uncaquén, Torca Y 49 a la localidad de Suba, Guaymará Pues si les dicen que la clínica digamos de las localidades acá Entonces de la autopista Aquí estamos en Uncaquén Cuando pusimos la autopista vamos a estar en Suba Los cursos, los cuerpos, los, sí Los cuerpos naturales han servido para también delimitar la ciudad Por ejemplo el río Arzobisco Separa Chapinero de la localidad de Santa Fe Y más abajo lo que nace del río Juan Amarillo Salita Juan Amarillo Separa Engativá de Suba Entonces ahí están los límites de canal administrativo Engativá es de los lados En los dos lados exactamente Entonces firmen como límites de canal administrativo principalmente Bueno pues y vamos a ver el canal un poco desde arriba Y después tratamos de acercar Torca Este río nace en los cerros orientales también Por los lados de los cerros de Torca Como ustedes alcanzan a ver Lo que me da la observación que me hacían Claro todos esos barrios que vemos allá Están por encima de la costa Están dentro de la reserva Esto implica que la gran mayoría son barrios que no están legalizados Que por lo tanto no tienen sistemas de acantarillado Ni de tuberías adecuadas Y ellos son los que empiezan a generar la principal presión sobre los ríos En este caso sobre el canal Otra cosa importante que pasa acá y ahorita la vamos a ver Resulta que los cementerios también generan una presión supremamente fuerte ¿Por qué? Por la descomposición Por la cadaverina Aquí han hecho pruebas Han hecho muestrosos Por ejemplo en Guaymaral Y los niveles de cadaverina Que es lo que sueltan los organismos cuando se descomponen Es supremamente alto Y pues obviamente eso también es contaminante Y eso afecta todo el equilibrio del ecosistema El canal se ve afectado por eso Ella tiene una pregunta Señora No, o sea, dicen que en las vías que surten de agua de Bogotá a Soacha Pasan debajo del cementerio del sur Y dicen que hay una problemática también Porque los tubos son de los viejos Se han venido quebrando y se viene filtrando esa sustancia en el agua Por eso el agua de Soacha no es usada Uy, terrible Eso sí está bien No, sí, de pronto, pues seguramente Hay otro tema interesante con los cerros de Torca Donde nace esta quebrada bien arriba Los cerros de Torca, como les decía Son, es una urbanización de estrato alto Unas casas muy bonitas Está, obviamente eso Debería ser público porque debería ser reserva Pero ahí no, ahí la costa está arriba Entonces ellos no están incurriendo en nada ilegal Pero digamos que en cierta medida eso ha servido Para que en este sector del norte Uno es los relictos de bosque secundario No es primario porque ya no tenemos bosques primarios Pero el bosque secundario Es un bosque nativo que se ha formado en los últimos tiempos Pero que estén bien conservados en esos cerros ¿Por qué? Porque son casas tipo campestres, muy bonitas Están en previos privados, no puede entrar nadie Está protegido por esa urbanización Entonces, por ejemplo, han hecho estudios de fauna Que hay muchísimas especies de aves Es un bosquecito bastante interesante Pero pues es público, para ricos No, 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 no